¡Hola Fortunillos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cuánto tiempo? Estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal, pero antes tengo que deciros que lo siento porque, bueno, ya lo dije en el día anterior que iba a estar de vacaciones y intenté subir igualmente un vídeo para la semana anterior pero es imposible allí, estoy en un pueblo y no tengo todo lo que tengo en casa, básicamente, así que no podía... He grabado, o sea, he hecho muchos dibujos, pero el problema es que no tenía ordenador así que por mucho que dibujé no podría subir nada. Pero no os preocupéis porque para la semana que viene tengo un vídeo bastante chulo Para ahí, pues, como he llegado el lunes a las 7 de la mañana pues no tenía mucho tiempo de hacer algo muy trabajado así que se me ocurrió hacer algo que hay gente que hace que es transformar un objeto animado en un objeto animado, humanizado, como quieras Yo lo que he hecho es transformar un rollo de papel higiénico en una mujer ¡Ah! Y aquí tenéis el resultado Espero que os guste, si os gusta darle like y todas esas cosillas que me gustan mucho, ya lo sabéis Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo que ya será más... más... más mío Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! Bueno, pues, ¿por qué coge un papel higiénico? Pues, estaba pensando en la cama, ¿qué vídeo podía hacer para hoy? Pensé, voy a ir con un objeto y lo voy a transformar en humano Y no se me ocurrió el objeto y luego vi, en el baño del barco, el papel higiénico y dije Ya está, voy a hacer papel higiénico, que seguro que es algo que nadie va a hacer o que no haya hecho, bueno, tampoco lo sé Y así que bueno, aquí estoy empezando a hacer el boceto Ya está hecho y aquí empiezo a hacer ya un poco las líneas y pensando Bueno, voy a hacerla con los pelos así, muy en plan como revoltosos, como si fuera una estrella de papel higiénico Pero luego veréis que me arrepiento un poco y he hecho tener totalmente el peinado Bueno, pues como veis al final opté por hacerle una cola de caballo Ya que pensé, el papel higiénico es algo liso, largo Pues digo, pues le haré un pelo largo así, con coleta Que quizás, la verdad, es que luego pensé que lo hubiera hecho bastante más largo Habría quedado algo más bonito Pero bueno, luego he añadido otras cosas que ya veréis que como compatriza más esa largaría ¿Ves? A esto me refería Lo que he hecho al final del vestido es hacerle como unas tiras Como que representan las tiras de papel higiénico Para que marca un vestido que esté hecho a tiras Aparte de la tela en sí, que también tenga las tiras Para que tenga algo de especial el vestido Y lo mismo le he hecho a los brazos para que no quedaran tan susos Pues le he hecho como una cinta de papel higiénico Que le va alrededor de los brazos Y creo que es algo que me asusta Bueno, ahí le cambié la cara Porque creo que es un poco desproporcionada Quería hacerle como un estilo así muy cartoon Pero luego dije, no, voy a hacerle a mi estilo un poco más realista Y creo que me gusta más este Bueno, aquí lo que hacemos es hacer las líneas de contorno de las sombras Para dar el volumen al cuerpo y al vestido Y lo mismo hacemos con la cara y el pelo Bueno, como bien sabéis la mayoría Mis manos, o sea, mis manos Las manos para mí son el némesis mío Así que me ha costado un poco hacerlas Pero bueno, más o menos he tirado un poco la postura que quería Que bueno, falta quizás un pelín más de volumen a la mano Pero bueno, estoy contento con otras manos que he hecho Así que miren, algo salvo La cuestión es practicar Bueno, y como veis se coge un tono de piel muy 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 blanquito Muy rosado para que no contraste más con el vestido Ya que mi idea es que sea todo muy blanco Muy poco saturado Y también he tenido la idea Que antes lo he hecho y lo hice también en el tutorial de los pelos Sobre todo en la parte de Disney Hice el cambio de color de línea Para que el pelo, la piel y todo fuera del mismo color Y bueno, es una prueba Y creo que, la verdad es que está guay Ya lo veréis Quité el fondo blanco porque la verdad es que Yo antes que yo soy al tónico Y antes que el fondo blanco con el vestido blanco Y una piel casi blanca Pues como que no se ve mucho Así que le he puesto un fondo oscuro Y así puedo pintar mejor encima Y saber que huecos me estoy dejando Y ahora como os he dicho Pues estoy retocando las líneas Y pintándolas con el color del color base Un poco más oscuros Para que tenga esa diferencia Con el tono original, por decirlo así Lo mismo hago con los labios Todo Menos las pestañas que las dejo un poco oscuras Para que se vean bien Bueno, la parte central es un agujero Como en el rollo de papel higiénico Y le he puesto la tapa del color oscuro Que tiene el rollo de papel En el cartón Para que tenga como un cierto parecido A ese centro que lleva en el vestido Y le puse un poco de pacidad Para que tenga un poco de transparencia Y se vea el escorte Que se vea un poco más de... No sé Que sea más bonito vaya Que ahora que estoy viendo el dibujo Me estoy dando cuenta Que tenía un poco las tetas Algo torcidas Ya me loco Pero bueno Decid que están operadas Y ya está Que mucha gente las tiene operadas Las tiene torcidas Y no pasa nada Bueno, una vez colorado todo Empezamos a darle sombras Y coge un tono un poco más oscuro Que del color del vestido Para hacerlo Y igual con la piel Y luego cojo el color blanco Y con bastante opacidad Voy a ir tocando los brillos Aunque como es un color blanco Prácticamente es muy difícil Darle brillos a este vestido Así que en este caso Hay que empatizar bastante las sombras La piel no hay tanta complicación Porque aunque sea muy clarita Se distingue bien el blanco ahí Y ahora vamos con mi parte favorita del proceso Que es la parte de... La pistolización Por decirlo así Del vestido Y es que para crear papel higiénico He cogido una textura de papel higiénico Aunque bueno Aquí a mí me parece más papel de cocina Pero bueno Más o menos Y así le doy ese toque a papel higiénico Que es lo que yo quiero Lo que hago es coger todas las texturas Ponerse en una sola capa Y pasarlas en forma de máscara Dentro del vestido Y así queda dentro Y no pasa nada Y no se sale nada Y luego le doy más sombras Porque con la textura Pierdo un poco Ese color y esa sombra Y así Con un poco más de sombras y brillos Y ya está Le doy líneas blancas En el contorno de la cara Y del vestido Para que se note Donde pega la luz mejor Y aquí estoy trasteando un poco Con el fondo Porque es algo que es muy aleatorio Y es un fondo blanco Porque quiero que sea blanco En verdad Porque papel también es blanco Y quiero que todo sea blanco Y luminoso Así que he ido tratando pinceles Y con colores Al final he cogido un tono así verdoso Con pétalos y hojas Porque está relacionado Porque el papel es de un árbol Al fin y al cabo Así que creo que así Me queda más bonito Y este es el resultado final Espero que os guste ¡Suscríbete al canal!